Hola, hoy os vamos a enseñar a cómo sustituir de manera fácil y rápida una manivela que con el paso del tiempo como ves se le ha ido el muelle y no podemos abrir la puerta. Entonces el primer paso que vamos a seguir es buscar una maneta de las mismas dimensiones y del mismo tamaño de la que tenemos colocada para sustituirla fácilmente y posteriormente hacerle un taladro que sería la troqueladora con el boca llave de pera para que no tengamos ningún problema a la hora de acoplarla. Vamos a pasar primero a hacerle el troquel a la medida que nos marca la puerta que en puerta central suele ser 85 para dejar el troquel hecho de pera a la medida. Bueno pues como podéis observar le acabamos de hacer el troquel con el boca llave de pera que lleva en este caso a la puerta y ya procedemos a sustituir directamente la manilla rota por una manilla que funciona correctamente. En primer lugar nos procedemos a quitar los tornillos de la maneta antigua una vez hayamos quitado los tornillos sustituimos la maneta antigua por la nueva que ya tenemos troquelada y preparada para montar. Colocamos los tornillos y una vez colocados los tornillos comprobamos que funciona y abre la puerta correctamente. Bueno pues como podéis ver ya tenemos nuestra manivela nueva funcionando un proceso rápido corto y en cualquiera de nuestras ferreterías de cadena 88 podemos ayudaros a resolver todos vuestros problemas.